Chapa, 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 oye, otra vez, otra vez, el puré, el puré. Pero tú te estás volviendo loco, ese estilo que tú tienes yo no lo coloco, ten cuidado porque te explotó esto de nosotros, no hay más tiempo pa' perder, necesito yo un film y no me cabe en papel, yo no pienso lo de ayer, pero con toby no he llegado, esto es lo que quieren, dominicano o el maduro viene, se me estrella en ritmo y suéltale la nueve, watch how we get bigger, música de este que es loco, mi flow de maravilla y escribiendo todos los días, palma silla, medicina, lo cargaba todo, en mi barrio no se hace, coro va y que viví, como no, como no, que lo que quieren de mí, esperar que yo me vaya y morir, déjeme vivir y corregir, lo que me deben, yo te sobo con las nueve doble M, pero a mí no me conviene, todo lleva un día, aquí yo vivo la verdad, en Nueva York y tu fantasía, privando en Matatán y nada de eso hacía, pero tú te estás volviendo loco, ese estilo que tú tienes yo no lo coloco. Ellos no pueden, ellos acabar no es lo que quieren, pero te digo que, ellos ya no pueden, y para ambas ganas se devuelven y se mueren, ellos no pueden, ellos acabar no es lo que quieren, pero te digo que, ellos ya no pueden, y para ambas ganas se devuelven y se mueren, es que tú te estás volviendo loco, ese estilo que tú tienes yo no lo conozco, echa pa' acá pa' que tú veas como yo te puedo. Porque tú eres de nosotros, oh oh, eso es lo que dicen, quienes son con ese mambo nuevo, hago música a mi blog y nunca yo lo dejo, soy un callejero, verdadero joseadero, lo que busco es el dinero con la hierba fina, si no el perico hay la mantequilla, tengo en mucha esquina, le dicen pulvería, no importaba lo que yo hacía, pienso de los buenos días cuando vamos en vida, buscan las pastillas, que digan a Serena si quieren energía, con el matón de la melodía, 30 pita al día, con un blab de la factoría, pero tú te estás volviendo loco, ah, ah, esto es de nosotros, vaya a Miami, ellos lo conocen, republica dominicana, con mi mamá juana, allá en Colombia yo disparo eso, ah, ah, se recuerda de eso, de perfecto. Ellos no pueden, ellos acabar no es lo que quieren, pero te digo que, ellos ya no pueden, y palambana se devuelven y se mueren, ellos no pueden, ellos acabar no es lo que quieren, pero te digo que, ellos ya no pueden, y palambana se devuelven y se mueren, ellos no pueden, ellos acabar no es lo que quieren, pero te digo que, ellos ya no pueden, y palambana se devuelven y se mueren, ellos no pueden, ellos acabar no es lo que quieren, Pero te digo que ellos ya no pueden Y para en bala se devuelven, se mueren Ellos no pueden Ellos planean, nada sucede Y ya te veo, creo que temen Ellos no pueden Ellos no pueden Ya no pueden Le dije que no pueden Chapa, chapa Chapa, chapa El matón El matón Anda suelto Sigue el hombre Sigue, sigue, sigue